Amigo, bueno, enano diabólico. Garra, sí, sí. Garra es mi apodo, el cual me dicen mis amigos, mi círculo íntimo, digamos. Gordo Bondiola. El Gordo Bondiola es uno que apareció hace muy poquito. ¿Por qué Pupicielo? Cielo. No sé, me dicen así, son apodos. Son apodos que la comunidad... ¿Cómo te gusta que te digan? Como quieran. La verdad, pegame y decime Marta, nada, mentira. No, amigo, esas son frases que diría yo, amigo. Tipazo. Pero, no, no, la verdad que más allá, o sea, me encantan. Son todas cosas lindas, digamos. Son todas cosas con amor, viendo un significado. Eso es lo importante. Hay unas linternas de la comunidad del fandom que ni siquiera yo conozco. O sea, no tengo conocimiento. Ah, ok, ok. Claro. Así que, pero posta que por eso los bancos, los amo. Pupicielo. ¿Cómo puede ser tan tierno y decirte Pupicielo? Pupicielo es por los ojos azules. Supongo que sí, algo que tendrá que ver con eso. Bien. Aparte, ojo, hoy hablamos con los chicos. La cantidad de mensajes, cuiden al nene, cuiden al Frodo, cuiden al pibe, cuidenlo, cuidenlo. La gente te quiere mucho, amigo. La gente te...